Además de los cielos más prístinos del país, por lo mismo es que se debe avanzar en la utilización de energías limpias, lo cual podría generar un gran cambio en el norte de Chile. Así lo expuso el Ceremi de Energía Héctor Derpich. Absolutamente, nosotros tenemos uno de los índices de radiación directa más altos del planeta. Tenemos los cielos más limpios y prístinos también del mundo, por lo tanto tenemos el recurso, tenemos la gente, tenemos la ingeniería y lo tenemos todo para sacar adelante este tremendo proyecto que podría ser un cambio revolucionario en la historia de esta región, solamente comparable al Salitre. La autoridad además reconoció que la región cuenta con un déficit energético importante. Por lo mismo, insistió en la utilización de energías limpias. La verdad que tenemos un déficit energético importante, tenemos que trabajar, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es cómo hacemos para ponernos todos de acuerdo, gobierno, concejales, alcalde y la comunidad completa, para que podamos hacer de Tarapacá una región líder y exportadora en energías limpias, que es la expectativa que todos tenemos y que queremos que se realice acá en Tarapacá. Finalmente, el Ceremi de Energía Héctor Terpiz destacó que la eficiencia energética es uno de los pilares del crecimiento, por lo que llamó a la comunidad a ahorrar energía.